Su presencia comandante, esta vida está lozana, en la vida cotidiana, en el trabajo gigante. Aquí se mantiene agida, la conciencia firme y clara, comandante Che Guevara, el ejemplo de su vida. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, la brilla y el tribunal de hielo, la aurora profunda y clara. De su presencia comandante, aquí seguimos lo mismo, con el arma siempre lista, ante la sombra fascista, y cruel del imperialismo. Aquí se mantiene clara, y el dolor de tu ausencia, la aurora de tu presencia, comandante Che Guevara. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos lo mismo, la aurora profunda y clara, de su presencia gigante. Aquí estamos comandante, y todos puestos de acuerdo, con la luz de su recuerdo, seguiremos adelante. Su presencia comandante, esta vida está lozana, en la vida cotidiana, en el trabajo gigante. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, la brilla y el tribunal de hielo, la aurora profunda y clara, de su presencia gigante. Comandante, comandante Che Guevara. Comandante. 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 Gracias.